Vamos a ver este reto de ganar una partida en solitario. ¿Cuánto dura? En este momento llevamos más o menos unos 35 minutos. Vamos a ver si es que me voy a tirar toda la puta noche acá. Joder. ¿Ustedes pueden creer que llevamos dos horas intentando ganar en este hijo de puta juego? ¿Pero qué pasa? ¿Ya lo puedo subir? ¿O no? No, me interesa. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! En esta me va relativamente bien. Relativamente bien. ¡No! 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 ¡Soy un cerdo, weón! ¡No! ¡Soy un hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Me salí! ¡Sí, hijo de puta! ¿Me salí? ¡Ah! ¡Yo me salí! ¡Ah! ¡No! ¡Yo soy un retrasado mental, weón! ¡Soy un retrasado mental! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Y acá es imposible. ¡No! De esto es imposible salir. ¡No! ¡No, marica! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, marica! ¡No! 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 ¡Ah, no, marica! ¡Ahora sí la palmo! ¡Yo de último, marica! No, pues solamente pagarlo, marica. 25, 26, 33, ya. ¡No! ¡Otra vez me caigo, soy un hijo de puta! ¡No! ¡Pues muerto! ¡No! ¡Oh! ¡Marica! ¡No! 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 ¡Este es un cerdo, huevón! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡No! No le pido la puta. ¡No! ¡No! ¡Para como se se sepitó! ¡No! ¡Ya pierdo, huevón! ¡No! ¡Marica! ¡Otra vez! ¡Un hijo de puta! ¡No! ¡No! No. ¡KON! No, parсти. ¡Yo de último, huevón! Yo soy de ultimo como una persona retrasada Ah no No se me va a pasar esto Madre Ah no Yo creo que va a perder es por tiempo Ni siquiera por no pasar SI NO POR TIEMPO No Puta Ah no 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 puede ser, huevón ¡Vamos! ¡Salga! ¡Salga! ¡No, hijo de puta! ¿Cómo es posible, huevón? ¿Cómo es posible? ¡Hijo de puta! Otra vez este sarco ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Toma! 8, 7, 6 ¡No! ¡No! 3, 2, ¡No! 1, ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ese es un hijo de puta! ¿Cómo salto hasta allá? ¡Ah! ¡Claro! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Que me muero, huevón! ¡No! ¡Salte! 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 ¡Estas son unas poquitas! ¡Cerdos, huevón! ¡No! ¡No, cerdos! ¡No, marica! ¡No! ¡Huevón, marica! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Soy un hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí, palvamos! ¡No! ¡Soy un hijo de puta! ¡Uuuuuh! ¡Como siempre! Tranquilero. 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 Un poco manos sudadas eh, un poco si manos sudadas todos eh No, 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 soy un hijo de puta, soy un hijo de puta Maricano con un piccolo cloro, soy un sordo Ay no, ay no No, no, no Bueno muchachos, pues nada No se logro, ya habíamos tres horas en esto Que asco de puta vida, joder Lo digo yo, en este momento